Muy buenas noches, hoy miércoles 24 de febrero haciendo un nuevo análisis estadístico de las combinaciones para baloto y revancha Entonces nuestra primera combinación es la de baloto Entonces vamos a analizar la balota 1 o el primer número, el número 5 ha salido 228 veces y en 7 ganadores En la balota 2 o segundo número, el número 7, 136 veces y en 6 ganadores En la balota 3 o tercer número, el número 8, 57 veces en una ocasión ganador En la balota 4, el número 12 ha salido solamente 33 veces desde el 2001 hasta la fecha Si estamos hablando de 20 años, está dentro de la estadística más baja de la balota 4 o cuarto número Este 12 ha salido 33 veces y en una ocasión aparece en un sorteo ganador como cuarto número En la balota 5 tenemos el número 25, ha salido 67 veces y en 4 ocasiones ganador La superbalota número 1 ha salido 48 veces y en una ocasión ganador Vemos sus distancias bien posicionadas Y entre el 5 y el 20 que es la distancia entre el B1 al B5 La primera balota y la última balota Vemos una distancia de 20 dígitos Esto sucedió en 55 ocasiones y en una ocasión ganador En las distancias Ahora vamos a analizar el revancha El revancha también cae con el número 5 10, 12, 24, 41 24, 41 con la superbalota 5 Listo Tenemos en esta oportunidad Vemos en el revancha números muy muy bien posicionados Ya como anteriormente le dije El número 5 ha salido 228 veces y en 7 ocasiones ganadores En la balota 2 el número 10 162 veces ha salido y en 9 ganadores En la balota 3 el número 12 como tercer número Es diferente la estadística de la balota 4 como la salió en la anterior Está muy mal posicionada en la balota 4 Pero está bien posicionada en la balota 3 Bien Los números se posicionan según en el orden que queden Entonces vemos que como tercer número el número 12 ha salido 109 ocasiones Y en 11 ocasiones ha salido en sorteos ganadores En la balota 4 el número 24 ha salido 119 veces y en 5 ocasiones ganadores En la balota 5 el número 41 o quinto número Como quinto número el número 41 ha salido 157 veces y en 5 ocasiones ganadores El número 5 ha salido 41 veces Aunque está dentro de la estadística que está entre los números que menos caen O tiene una estadística bastante baja Aparece en esta ocasión el número 5 Y vemos que los números que más caen como super balota es el número 3, el número 7, el número 11, el 12 y el 13 Son los números que más caen Vemos que en los últimos sorteos hay un patrón de distancias Que son dos números menores o igual a 9 y dos números mayores o igual a 10 Vemos que en esta combinación del día de hoy Cumple con ese patrón y se está siguiendo repitiendo en estos últimos sorteos Entonces es impresionante porque nos da una ayuda visual para poder hacer unos combinaciones aptos Para de pronto acertar más a mayor número de la combinación y poder entrar al plan de premios Entonces vemos que entre el 5 y el 41 Entre la B1 a la B5 hay una distancia de 36 dígitos Esto sucede en 156 veces y en 8 ocasiones en sorteos ganadores Vemos que la distancia que hay entre la B1 y la B5 La más popular es la 37 En esta ocasión pues cayó 36 Pero está dentro de ese rango Entonces para que tengan presente esos pequeños datos Para que puedan aplicarlos a sus combinaciones Sobre la capacitación para jugadores de baloto Vemos que entraron los números que les había dicho Sobre los rangos que hay en el juego Y están dentro de los resultados que vemos en el día de hoy Es complicado saber que número va a caer Pero vemos que está dentro de ese listado de números Entonces seguir insistiendo en esos números que están en esa base de datos Entonces pueden hacer sus combinaciones a partir de ese listado Pueden ver el video al final le dejo el link Va a aparecer en las pantallas finales Ese video y se van ahí Y van a hacer ese paso a paso Pueden seguir esos tips o esos consejos Para que puedan tener más Acertar a más números Y entrar a ese plan de premios que tiene la empresa de baloto Bueno vamos a ver si estos números han caído anteriormente Entonces eso lo sabemos es con las tablas Vemos que ambas combinaciones salieron Tanto de baloto y revancha salieron con la balota número 5 Eso quiere decir que nos tenemos que ir a A la tabla número 5 Que es la que analiza todo lo que tiene que ver con el número 5 Vemos que el número que cae el día hoy es el 5 El 7, el 8, el 12 y el 25 Una super balota número 1 Vemos en la barra de estado esta Vemos en color gris Que sucede con el color gris Se lo voy a explicar Resulta que en el anterior juego Había solamente 6 balotas Entonces en cada tabla Están el historial De los números que han caído Desde el 2001 hasta la fecha Y el color gris Se lo asigno a los colores Del anterior método de juego Eso quiere decir Que el 5, el 7, el 8, el 12, 22, 45 Es del anterior juego El color gris es del anterior juego Bien En esta ocasión Vemos que cayó el 5, el 7, el 8, el 12 y el 25 Estuvo bastante cerca A caer casi igual el número Solamente en el anterior fue 22 Y en esta ocasión cae 25 ¿Qué sucede con esta serie? Esta secuencia que es 5, 7, 8, 12 Este número que se repite acá Es el número de serie Ese número de serie era complicado Y que volviera a salir ¿Pero qué sucede? ¿De que esto sucedió en el anterior juego? Estamos hablando ¿Qué? Más de 3 años ¿Sí? Puedo haber sido Pues no tengo la fecha exacta De este número Pero este consecutivo 5, 7, 8, 12 5, 7, 8, 12 Muy, muy ¿Cómo te digo? Muy difícilmente Después de que cae un número Se vuelva a repetir Cuatro de sus mismos números Y vemos acá pues Que en esta ocasión En el 24 de febrero Cae 5, 7, 8, 12 El consecutivo De un número que ya cayó En el anterior sorteo ¿Listo? Estamos hablando De hace más de 3 años Porque La supervalota comenzó En el 2017 Entonces estamos hablando De De más de 3 años ¿Listo? Entonces acá La tabla del 5 Nos muestra En el estado Cuando ha caído Un número anteriormente ¿Listo? Ahora El número que cae Para el revancha Es el 5, 10, 12 5, 10, 12 Listo Estamos en el 5, 10, 12 Un poco más Más amplio Los números Entonces tenemos aquí El 5, 10, 12 24, 41 Con la supervalota 5 ¿Qué nos dice La barra de estado? Que está Vacía Eso quiere decir Que este número Del revancha No había caído Anteriormente En ningún sorteo Ni en el anterior Método De baloto Ni en el nuevo Solamente Hasta el día de hoy Aparece Esta combinación ¿Listo? Guardamos La tabla número 5 Para las personas Que adquirieron El software De la tabla 5 Está actualizado A la fecha Ya pueden Irlo a descargar Quienes deseen Este software Lo encuentran Por Mercado Libre O por O por Transferencia A Bancolombia Entonces Quienes deseen Está mi Whatsapp Se pueden comunicar Conmigo Si les interesa Entonces Me comentan Y esto Pueden tener La opción De Bancolombia O Mercado Libre Bueno Bueno Mis amigos Muchas gracias En el anterior Video Hablábamos De los números Automáticos Solamente Tuve 25 Números Que Me pudieron Compartir Algunos Para Una muestra Y poder Dar la opinión Acerca De estos números Automáticos Pero quisiera Hacer un video Donde haya Más números Automáticos Al menos Unos 100 Como para Tener una Muestra Bastante Amplia Para saber Si realmente Las máquinas De Baloto Al darnos Automáticos Nos están dando Buenas Combinaciones O nos estarán dando Números Que Pues no están cayendo En los últimos Sorteos O no están Bien posicionados Estadísticamente Bueno Muchas gracias Y Feliz noche Nos vemos Entonces En la próxima Oportunidad Para el sábado Siguiente Sorteo De Baloto Sorteo